Muerte y decrepitud te rodean. ¿Cómo evitar con dignidad la erosión? Escritor, ensayista, traductor, intelectual, Juan Goetisolo es eso y mucho más. Camaleónico en su estilo, según sus palabras, fue genéticamente programado para escribir. Lo dijo en El País, un periódico en el que colabora, y debe ser cierto porque ha publicado más de 50 libros de distintos géneros. A veces textos que he escrito para la televisión o para la prensa han madurado, han germinado de alguna forma y han sido la similla de algún texto literario posterior. Vive en Marruecos, pero también ha vivido en Estados Unidos y Francia. Quizá por eso tiene una visión global y comprometida con su tiempo. Defensor de la causa palestina, la lucha por la democracia y la libertad de los pueblos árabes, la denuncia de las injusticias, ha sido varias veces reconocido por ello, entre otros, con el premio Tres Culturas. Si me dan un premio, dudo de mí mismo. Pero, aunque no le entusiasme, no puede evitar los reconocimientos, aquí y en otros lugares. Desde 2007, la biblioteca del Instituto Cervantes de Tánger lleva su nombre. Señor Reitisolo, si cuando le dan un premio duda de sí mismo, debe estar a punto de dudar otra vez, porque va a recibir mañana el premio Don Quijote. Sí, aunque es este premio, el premio Don Quijote de la Mancha, y que sea internacional, me gusta. Otros premios que llevan la palabra nacional no me gustan. A usted nunca le ha gustado la palabra nacional, ¿verdad? No. Dígame por qué. Dígame por qué. Todos los nacionalismos son peligrosos. Los nacionalismos identitarios, religiosos, ideológicos, me han molestado siempre. He procurado siempre hablar un yo frente a nosotros. No me gusta la conciencia de pertenecer a un rebaño. Se convierte usted, en cierto sentido, en una especie de apátrida, ¿no? Apátrida sería mucho decirlo. Soy una persona que ha vivido siempre en la periferia, porque la mirada de la periferia al centro es siempre más interesante para mí que la del centro a la periferia. He procurado ser una persona de frontera entre civilizaciones, países, etc. Y mi experiencia, de la mayor parte de mi vida en Francia, de lo mucho que aprendí en los años que enseña en Estados Unidos, y mi contacto, digamos, con bastantes países árabes o con Turquía, pues me ha enseñado un montón de cosas. He aprendido una serie de cosas que ninguna universidad podía enseñarme. Lo he aprendido con el contacto con la gente, con la sociedad. Dígame, ¿por ejemplo qué? Lo más destacado que ha aprendido en esa observación desde la periferia. Bueno, ver el centro cambia completamente. Es decir, sentirse, tomo ejemplos a lo largo de la historia. La mirada de los cristianos nuevos en España a lo que ocurría en España era más interesante que los cristianos viejos. Ha sido siempre así. Yo me he sentido, de alguna manera, moralmente gitano. Y más en esos tiempos ahora que después del horrible decreto de Sarkozy, están persiguiendo a esta etnia. Y ahora, desde donde usted mira el mundo, no sólo desde el lugar geográfico desde el que mira, sino desde el lugar civil, psicológico que es el que mira, ¿cómo ve a España? La veo siempre a distancia. No quiero meterme en la lucha política concreta, pero bueno, veo los problemas que hay, económicos, políticos, nacionalistas otra vez, siempre es la nación que surge. Yo, idealmente, me he sentido identificado con lo que propuso el Pimar Gall, el presidente de la Primera República Española, un Estado federal. Me parece que es lo que respondería mejor a la diversidad de España. Y cuando ve el panorama general del mundo que va provocando cada vez más y más cruces de culturas, religiones, personas de todos los tipos, ¿cree usted que el mundo sabrá integrar razonablemente tanta contradicción? ¿O estamos llamados a vivir fuertes choques? Se van a producir y se están produciendo fuertes choques, pero debe haber una comprensión de que el desequilibrio brutal que hay entre lo que llaman el primer mundo y el resto va a provocar estas situaciones. Y esto no hay quien lo pare. La naturaleza tiene horror al vacío y los puestos de trabajo que no ocupen los europeos o los norteamericanos, etcétera, lo ocupará otra gente. Siempre cito una frase de mi querida Sarah Zad, la narradora de Las Mil y una Noche, cuando dice el mundo es la casa de quienes carecen de ella. No se puede expresar mejor el que no tiene su casa, su casa es el mundo. ¿O observa usted con inquietud los crecientes movimientos, digamos, xenófobos o incluso islamófobos claros que se están dando en Europa? Obviamente, esto es muy inquietante. Lo que está... Tomo el ejemplo francés porque es el que conozco mejor. He vivido allí la mayor parte de mi vida y conozco bien el problema de las barriadas, de la Banlieu. Lo que está pasando allí es una creación de guetos. En fin, yo viví la experiencia de cuando los inmigrantes estaban en el centro de París y no había ningún problema. En el momento en que hubo una especie de limpieza étnica y los enviaron a las barriadas, allí sí, sí empezaron a crearse los guetos. Con estas identidades propias y ha habido... El choque actual, pues, es a la vez... Bueno, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto. La expulsión de los... las gentes de viaje, como llaman en Francia, concretamente los gitanos, sobre todo los gitanos rúmanos. Y luego, otro tema, es la de... Están hablando ya de franceses de primera generación, de segunda generación, de tercera... ¿Qué quiere decir esto? La ciudadanía borra todo esto. Uno es ciudadano y se acabó. No puedes poner en su ficha que desciende de... que es solamente francés de primera, de segunda, de tercera generación. En el fondo parece que ese primer mundo quiere hacer un diseño y que la realidad se adapte a él, cuando la realidad no va a adaptarse a ningún diseño. Sí, pero el problema es que, bueno, el siglo de las luces y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y la Carta de Naciones Unidas tienen, desde luego, una validez universal. Pero esta validez no se puede imponer a la fuerza. Esta mañana hablaba precisamente de... Pongo un ejemplo muy claro. cuando los franceses invaden España en la invasión de... El siglo XIX, la comisión de 1808, bueno, querían traer unos ideales que realmente eran mucho mejores que los valores de la España de su tiempo. Pero, claro, venían impuestos a la fuerza y desde fuera y hubo una reacción violenta contra esto. Y, por ejemplo, Blanco Guait es el caso de alguien que, defendiendo estos valores, cuando vio que el pueblo se sublevaba defendiendo valores antiguos, no quiso luchar contra el pueblo y fue a Sevilla, que... Bueno, finalmente a Cádiz, donde estaban reunidas las cortes y se hizo emigración a Inglaterra. Es decir, fue un... Y esto está ocurriendo ahora con Irak y con Afganistán. Es decir, obviamente, en Irak había una dictadura monstruosa. El régimen de los talibán era absolutamente insoportable para cualquier persona educada en los principios de la libertad de la democracia. Pero no se puede imponer esto con bombas. Y está... Es decir, no olvidemos que los españoles inauguraron la guerra de guerrilla, palabra que ha adquirido un valor universal y esto es lo que está pasando ahora actualmente, por ejemplo, en Afganistán. ¿Usted cree ahora mismo que hay alguna vía de solución del conflicto palestino-israelí? Desdichadamente no. Desdichadamente no. Yo tengo una posición muy compleja porque he estado siempre por la existencia de un Estado de Israel dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Pero, como Israel no admite ninguna de las resoluciones internacionales, nos encontramos con la paradoja es decir, esto mi amigo Jean Daniel lo resumió muy bien diciendo los sionistas querían crear un Estado como los demás y de repente resulta que es un Estado diferente de todos los demás en la medida en que no acepta ninguna resolución de Naciones Unidas. Esta es una contradicción. Hubo un momento en que Yassir Arafat soñaba con crear un Estado palestino incluyendo los judíos que vivían actualmente en las fronteras de Israel. Me di cuenta de que era imposible pero ahora resulta que al no permitir la creación de un Estado de Israel viable ya muchos palestinos dicen bueno, aceptamos vivir dentro de las fronteras del Estado de Israel pero con los mismos derechos que los israelíes. Entonces, ¿cómo van si no admiten esto? Es admitir que lo que está ocurriendo un apartheid un apartheid en condiciones terribles. Parece que el mundo va a terminar siendo eso una serie de cajones de distintos tipos de apartheids uniéndose la gente por distintos tipos de identidad. Yo la palabra identidad es decir... Le pone nervioso. Sí, me resulta adioso a menos que sean identidades complejas. Es decir, cuando uno admite la riqueza del propio contenido es siempre vario. Nadie tiene una identidad única. La vida cambia, los seres humanos cambiamos. Mi identidad de ahora no es la misma de hace 20 años o de hace 40 años. Es decir, no puede haber una identidad fija. Bueno, pero si incluso ahora mismo decir español hubiera ya debido significar eso, una identidad enormemente variada, compleja y rarísima, ¿no? Y sin embargo, todavía hay mucha gente que maneja la palabra español atribuyéndole unas purezas que le obligan rápidamente a entrar en colisión con otras, ¿no? Sí, esto me parece absolutamente mortífero. Y creo que la lengua española debería ser, por ejemplo, usted me hablaba del nacionalismo. Cuando oigo hablar de literatura colombiana, argentina, peruana, mexicana, cubana, español, me parece absurdo. Hay buena y mala literatura escrita en nuestra lengua. Yo no admito fronteras, a veces tengo, he tenido relaciones más, podemos decir, de proximidad en todos los sentidos, literaria, ética, con escritores de Cuba o de México que con escritores españoles a veces en distintos periodos. Para mí no hay diferencia.